Hola a todos, mi nombre es Malafama y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a realistarnos, a hacer el prestigio, estamos nivel 100 y después les voy a mostrar, van a ver mi diario de guerra para que vean ahí las horas que tardé en jugarlo. La campaña no la he jugado aún, creo que solo jugué dos capítulos, ¿no? O uno, bueno no me acuerdo, pero casi no la jugué. Tiempo de juego en Horda, tres horas, no jugué mucho. Y tres días, siete horas, once minutos en tiempo jugado. Y ahí, realistamiento, pone abajo hay que darle a la X. No sé si quieren ver algo más. Cuando hacemos el realistamiento aquí hay que darle a la A. Y nos dan tres packs de operaciones y realistamiento un emblema. Así que bueno, ahora vamos a pasar a abrir packs. Bueno, seguimos aquí, ahora mismo vamos a abrir packs. Ahora toca abrir packs, ya nos realistamos, ya hicimos el prestigio por así decirlo. Y bueno, vamos a ir abriendo paquetes, paquetes, paquetes. Voy, tengo aquí paquetes añadidos. Estos de Halloween salen, costaron cinco euros cada uno. Compré dos para decir, bueno, tengo algo ahí. Y los operaciones y élite los fui comprando a medida que jugaba y los iba guardando ahí para hacer este vídeo. Que me acabo de dar cuenta que tengo cuatro mil quinientos y puedo comprar otro. Déjenme ver por ahí que esté grabando. Ok, sí. Vamos a comprar otro rápidamente. Los de Halloween está aquí. Ve que pone ahí cinco euros. Creo que pone... Incluye una carta rara o superior. Todas las cartas legendarias son del Día de los Muertos. O sea, si sale una carta legendaria va a ser del Día de los Muertos, que son las que descartan si quedan 600 de escombros. Esas son muy buenas porque después puedes hacer lo que te dé la gana, prácticamente. Vamos a comprar un pack de élite de estos que tenemos dinero. Tenemos dinero. Hemos jugado. Hemos jugado mucho, chicos. Hemos jugado muchos. Lo voy a abrir más tarde. Y me da mil. Me da para abrir un único. Operaciones también. Vamos a comprar este. Y ya tenemos todo gastado, ¿listo? No tengo un dinero. No me pidan dinero porque no tengo. Si no, les daría. Les doy 76. Uno a cada uno. No, mentira. Son muchos más que eso. Vamos a ir. Voy a dejar de hablar tanto y voy a empezar por los peores. Pack operaciones. Vamos a ir abriendo las operaciones. Esto vamos a abrirlo un poquito rápido, ¿no? Así nos hace un vídeo de 33 minutos coma 4. Vamos a abrirlo. Voy a ver por arriba que no toque ningún... Nada raro. Verde, 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 verde. Ok. Pack de mierda. Abrimos. Ok, ok. Pura caca, ¿no? Mata 500 enemigos en horda. Te da 20.000. Este está bueno. 10.000 por 1 a 20 en dificultad normal. Este está bueno, ¿eh? Este está bueno. Pero en realidad... Uy, ¿por qué no le di a siguiente? Bueno, a la siguiente le doy. Vamos a ver. Un poquito de suerte, pido. Un poquito de por favor. Ok. Verde, mal. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Violeta. Ojo. Y tres verdes, bueno. Pero este violeta vamos a ir abriendo de a poco ahora. Estos dos. Caca y más caca, ¿ok? Caca. Y el violeta va a ser locura, una venta, locura, una venta, no está mal. Y el violeta es... ¿Un personaje? No, Nashor de vaina del enjambre. Ok. Las Nashor son todas iguales. Así que no me interesa mucho. Después la descartaré. ¿Por qué no le di a siguiente otra vez al pack? No lo sé. Me confundo. Hablo mucho. Y espero que no me escucho. Ok, otro pack caca, vamos, vamos. Creo que es azul, ¿no? Ah, no, todas verdes. Venga, aquí. La fiesta de lo verde. Consigue diez ejecuciones. Ok, pura caca. Pack siguiente. Venga, nos quedan tres packs de estos. Vamos a ir abriéndolo un poquito más rapidinho, ¿eh? Porque toca todo verde. Vale, esto tiene menos probabilidad de salir y de que te salga algo muy bueno aquí que no sé. Recarga lanzar el procedimiento más bien. Pura caca. Siguiente, vamos. Vamos, vamos. Quiero ritmo, ritmo, ritmo. Pum. Caca, 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 caca. Eh, Violeta, eh. Es que son skins. Quiero un personaje, men. Un personaje enjambre que no tengo. Col blindado. Ya lo tengo. Muchísimas gracias. Me da un personaje que ya tengo. Qué raro. Oh, qué raro. Vamos al siguiente y último pack de operaciones. Dame algo porque te juro que te voy y te mato a tu abuelita y te la desentierro. Si está muerta, te la vuelvo a enterrar. Ok, gracias. No, no voy a ir a matar a tu abuelita igualmente. Pero vamos a pasar al siguiente, a otro tipo. Pack élites. Estos son mucho más mejores. ¿Escucharon eso? Mucho más mejores. Vamos, 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 vamos. Quiero, 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 quiero algo naranja, eh. Quiero legendario, eh. Un verde. Ya me sacaste la... Eh, bien. Bueno, algo, ya tenemos algo. Eh, bien. Ok, ok. Tenemos, aquí tenemos la crema, eh. Un personaje enjambre estoy buscando. Estoy buscando un personajito de enjambre. Enjambre, ya vamos. Lancer de Skull. Bueno, no está mal, esta me gusta. No está mal, no está mal. Rencontinuado de enjambre, estos de colorín no me gustan. Pero bueno, estoy buscando el albino, eso de uno de los blancos, uno de los tipo locust. Pero bueno, no está mal. Esta skin me gusta. Y tenemos un personaje enjambre que es lo que estábamos pidiendo. Así que bueno, ya está, ya me doy por vencido. Algo nuevo, un personaje nuevo para jugar con enjambre porque ya estaba aburridísimo. Y esta skin de la Lancer, estamos bien. Vamos a abrir el próximo pack Elite. A ver si nos toca algo. En estos packs Elite no se crean que lo compren y salen violetas y siempre, eh. Mirá, mirá. ¿Ven lo que digo? Es que lo digo y es que toca caca. La bandera de Irlanda, esa es la que quería. No, que no quiero esto. Estos skins son cacas. Ok, ahora vamos a abrir los packs de Halloween. Que estos, que si sale una legendaria aquí, supuestamente es del Día de los Muertos. Así que eso vendría muy bien para hacer escombros. Te da 600 de escombros y después te podés hacer los personajes que quieras. Y tener muchos escombros. Y vamos, vamos, viva, viva, viva. Vamos, Halloween, dame la suerte de tenerte. Ok, mierda. Azul, esto es mierda. Ah, no está mal, me gusta ese. Pero me gusta el verde. Rescoldo. Este de Rescoldo me tocó ya 63 veces. ¿Se pueden arreglar esto, por favor? Coalition. Me da miedo pasar y ver... Eso es el Día de los Muertos, tiene que ser. Y Violeta. Ok, vamos a abrir este, vamos a sacarnos de encima. Tiene que ser... Vamos a abrir el Violeta. Y el otro es el legendario que tiene que ser el Día de los Muertos. Burbuja, no me gusta este. Las burbujitas esas que se mueven. Y ahora vamos a creme de la creme. Tu, 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 tu. Sí. Encima la triturada de un alma que no me gusta para nada. Esto después lo vamos a... Lo voy a... Lo voy a... ¿Cómo se dice? Destruir. Y me va a dar 600 de escombros. Así que eso viene espectacular para ser un personaje que me dé la gana. Bueno, vamos a ver. Estoy contento. Pues ya está. Ya está. El primer pack que abrí. No sé para que compré dos. No, si compré uno no me salía nada. Así que bueno, vamos a abrir el siguiente. Esto es extra. Todo lo que salga aquí es extra. Violeta, bien. Tres Violetas. Muy bien. Si tocan más personajes, bueno, esto sería ya la crema, eh. Dom Comando. No lo tenía este. Muy bien. Me gusta, me gusta. I like. No puede ser. Lo que pido me toca. Acá que salga el personaje que enjambre de los Locus. Bueno, no. No, bueno. Tampoco todo. No, pero me salió todo lo que pedí. Impresionante. Rifle para continuar al ver de burujas. No está mal. Lo puedo tener ahí para... Ya que tengo la otra, la tipo escopeta. No me acuerdo ni el nombre. Lo que no la uso nunca. Del Día de los Muertos. Ahora la destruyo. Me da 600 escombros y hago el personaje que me dé la gana. No puedo ser un Hoffman o algo de eso que quería jugar siempre. Tengo el Dom Comando también para probar. Y el Granadero en Albino que es lo que quería desde el principio. Y nunca juntaba los escombros suficientes. Y bueno. Voy a salir de aquí. Ya no me quedan packs. No me quedan monedas. Pero me queda felicidad. Me queda un corazón lleno de alegría. Así que bueno. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. A mí me gustó. Este video me gustó. Y nos vemos en otro video. Hasta luego.